Es la escuelita de artes plásticas en medio de la residencial Nuevo Lourdes, municipio de Colón, departamento de la libertad. Una iniciativa de este artista que vio la necesidad de dar un respiro positivo a la niñez y juventud de la zona. En el futuro esperamos que estén lejos de todo lo negativo que se está dando, porque no solo les enseño a pintar, sino que los aconsejo. Y no solo los aconsejo, sino que también se les enseña lo que es este, bueno, principios, que es una de las finalidades que tiene este lugar. La escuelita se llama Jireb, que significa Dios proveerá. Las necesidades son grandes, pero son superadas por la fe y la voluntad de seguir adelante. Ella es una de sus más destacadas alumnas y está cultivando su talento. Me parece excelente porque es una opción para desestresarse. Y también que nos gusta bastante. Y creo que hay muchos niños que nos gustaría cuando seamos grandes estudiar lo que tenga que ver con artes plásticos. También la comunidad se involucra en esta actividad, acechada por la inseguridad. Estamos apoyando porque creemos que la cultura y el arte es algo que a los niños y jóvenes les permite expresarse, les permite estar en lugares correctos. En este momento que vivimos difícil en el país, creemos que también tenemos que darles espacio a los niños y a los jóvenes para que puedan instruirse en el bien. Además, aspiran a conquistar el exterior con su arte, transformando el ambiente del parque para una sana convivencia. ¿Es importante participar en este tipo de actividades como jóvenes? Porque socializamos y nos podemos expresar a través de la pintura y otras cosas. ¿Crees que este es uno de los caminos que deberían escoger los jóvenes, otros que andan en otros caminos? Sí, es bueno porque no te puede pasar nada malo si estás haciendo cosas buenas. Sin lugar a dudas es un proyecto esperanzador, un oasis en el desierto, un jardín, un semillero de talentosos artistas que han logrado encontrar el rumbo, el camino positivo para explotar sus potenciales. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias.